Mi nombre es Catalina, tengo 20 años, soy de España y ahora mismo vivo en Londres. Mi vitíligo apareció cuando tenía 7 años. Mi reacción no fue buena. En un principio no me gustaba, no me quería sentir diferente. Mi primer recuerdo con el maquillaje fue en una obra de teatro de la escuela, en quinto de primaria. Y recuerdo que lo que más me gustaba era el labial rojo. Cómo se me veía. Mi relación con el maquillaje es, por ejemplo, yo para mi día a día siempre opto por algo muy natural. Pero para momentos especiales siempre me gusta mucho el maquillaje fuerte, con colores fuertes. El maquillaje me permite expresarme de la manera en que si yo me siento bien, me hago algo más elaborado. Si yo me siento mal, no me esfuerzo tanto. El resultado que espero en el maquillaje es resaltar lo que más me gusta de mi cara. Y la verdad es que nunca he intentado difuminar ni tapar de alguna manera mi vitíligo. Creo que lo tengo ya totalmente asumido. El consejo que le daría a alguien que acaban de diagnosticar sería que ser diferente no es malo, que ame su piel. Somos únicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.